¿Por qué no me llamas? Yo siempre lo espero ¿Por qué nunca, mi querida, bailas conmigo? Oh, ¿por qué no me amas? Te daría el mundo Si que tú quisieras y sin fronteras te doy a ti Toma las estrellas, no son solteras, solo míralas 100% se secaj Love Premium Solo tu govierna mi corazón